Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro itinerario aquí en Iberoamérica al Día. Hoy vamos a hablar de Ciudad Maravillosa, como es conocida Río de Janeiro, un apodo completamente merecido, ya que existen muchísimas razones para visitarla, pues esta ciudad que recibe millones de turistas cada año, tanto internacionales como del propio Brasil. Quizás el símbolo más famoso de la ciudad sea el Cristo Redentor, que es la estatua de Jesús más famosa del mundo, por su imponente tamaño, su privilegiada ubicación en lo alto del Cerro del Corcovado y sus maravillosas vistas. Subir al Cristo del Corcovado resulta fascinante, por sus dimensiones y por las vistas que se pueden disfrutar desde ahí, y también es de admirar que puede verse prácticamente desde cualquier punto de Río de Janeiro, y en la noche es iluminado de manera espectacular. Situado en el barrio de Urca, el Pan de Azúcar es una colina de 396 metros de altitud, desde la que se tienen unas vistas privilegiadas de la Bahía de Guanabara. Copacabana es la playa más emblemática de la ciudad, uno de los lugares más concurridos donde se mezclan la gente local y los turistas para disfrutar del mar, la arena y el sol. Son 3.2 kilómetros de arena en forma de media luna, bañada por el agua del océano Atlántico, y claro, la vida nocturna en esta playa es delirante. Y los fines de semana hay rumba y fiesta por doquier. Además de sus atractivos más famosos, la ciudad permite otros innumerables programas, enfocados en naturaleza, aventura, historia y cultura, como los paseos por el Jardín Botánico y en el tranvía de Santa Teresa, la visita a la Catedral Metropolitana y al Museo de Arte Moderno y la posibilidad de volar por la ciudad partiendo de la rampa de Piedra Bonita. Así que ya lo sabe, toma su pasaporte que yo le espero en el próximo itinerario.